No soy más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó Y lo que vivimos ayer, tan solo un recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo No quiero saber, no me amarás, me conformo yo con olvidar Y ya que el amor se apagó, del fuego de la pasión, es poco lo que quedó, solo ceniza Y si alguna vez te vuelvo allá, que seas muy feliz, voy a desear Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder, nunca en la vida Tras la noche... Yo no me veo ni gozo de acá, yo no me veo ni gozo de acá Llegué uno de los que mando Ahí está Mira que sale tarde, che ¡Va las mujeres, che! Ven, no, no, no No, no, no Por atrás, por atrás No, no, no 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 Yo no me veo ni gozo de acá Para atrás Rapúr through Por atrás Por atrás Que seas muy feliz, voy a desear Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida Vuelve a despertar la lluvia en mí Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel Del que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco las palabras Que me cubran esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad Y el propietario de Franchi Grande, ganador en el Clásico, hermano Te hizo sufrir un poquito acá en el fallo, ¿no? En el fallo, en el carrero fue un fatal Qué pingo que tiene el viejo, loco Subimos la suerte de ganas Ya venimos invictos en la Chioca Y nos hemos ganado la hinchada de acá en la Chioca Sigue el caballo de acá Hermano, dedícalo ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! No hay señales de que volverás Cómo asimilar todos los vuelos